Marchar en Bogotá le sale caro a los colombianos. Artículo de IFM noticias. Hoy en día marchar en Bogotá le sale caro a todos los colombianos. Para este 27 de septiembre en la plaza de Bolívar se expuso un montaje que parece para artistas de talla mundial. El gobierno nacional ha dispuesto una robusta tarima para las marchas que fueron convocadas por el propio Gustavo Petro para buscar apoyo al baquete de reformas sociales que tiene en trámite en el Congreso. Tal y como se dio a conocer recientemente los contratos revelados por el abogado y hoy candidato al Consejo de Bogotá, Daniel Briceño. La tarima, el sonido y las pantallas que se están instalando en la plaza de Bolívar le costarán a los colombianos $263.109.000. Una crítica que se ha venido realizando a Briceño pues asegura que el ego del presidente le sale caro a los colombianos. Con todo el centro de la plaza a unos pasos del edificio de la Alcaldía de Bogotá, del Congreso de la República y del Palacio de Justicia, está montado un escenario en el que el gobierno tiene previsto que se presenten artistas que harán parte de su movilización social. El escenario está ubicado al costado de la Plaza de Bolívar que limita con el edificio de la Alcaldía y desde inicios de semana han estado trabajando en él decenas de personas de la empresa contratada para ese montaje, que es la Paisa Plaza Mayor. Estar el movimiento que se vive en la zona, que el acceso a vehículos al sector, el que está ubicada en la plaza de Bolívar está restringido y las personas que se dirigen al legislativo o a uno de los edificios administrativos que lo colindan deben llegar caminando porque el tránsito está desviando el tráfico. Costó su montaje para las movilizaciones. La tarima, el sonido y las pantallas dispuestas en el centro de Bogotá para las marchas del 27 de septiembre tienen un valor de 263 millones 109 mil pesos. El proveedor de esos insumos es la empresa Plaza Mayor de Medellín, la misma que ha prestado este equipo de servicios para otras movilizaciones sociales convicadas por el gobierno. El contrato para el escenario de las movilizaciones fue revelado por el candidato al Consejo de Bogotá, Daniel Briceño, y este tiene como objeto la prestación de servicios de operación logística para el evento. Diálogo social, nos movemos por la vida. En el marco del contrato 23023, suscrito con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. El DAPRE tiene un contrato con plaza mayor para este tipo de servicios que se va ejecutando según las necesidades del gobierno. Cada que hay un evento se utilizan los fondos previstos de ancro de la cartera del Ejecutivo para este tipo de situaciones. Ese es justamente el motivo por el que la compañía ha subministrado al gobierno las operaciones del montaje de las tarimas para las marchas en otras ocasiones. Los recursos para esta logística vienen directamente de la Presidencia de la República. Se los pasaron en contratación directa a la Plaza Mayor de Medellín y de ahí se subcontrataron, detalló Daniel Briceño. Otros gastos Según se han dado a conocer, al parecer se estaría invirtiendo dinero para dar internet gratis y otros incentivos como transporte y almuerzo por salir a marchar este 27 de septiembre, los cuales han dado de qué hablar. Recientemente se han difundido varios audios en los que líderes de juntas de acción comunal parecen estar incentivando a campesinos a unirse a la marcha los miércoles, a cambio de posibles beneficios gubernamentales. Desde este lunes organizaciones indígenas del país llegaron a la capital para ser parte de la movilización a favor de la vida, el territorio, la justicia, la democracia y la paz, este miércoles 27 de septiembre. Otros gastos que se han dado a conocer a través de una denuncia del abogado Daniel Briceño, candidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático, son los contratos de la Organización Nacional Indígena ONIC con el gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el aspirante, la suma a los montos es de 39.247 millones de pesos en contratos con el Ministerio de Educación, el DNP, Ministerio de Interior, entre otros.